en el vídeo de hoy vamos a jugar a jurassic por alive hoy tenemos un nuevo dinosaurio que tenemos que crear vamos a buscarlo abajo del todo como no está creado vale si tenemos un poco de suerte hasta que hasta puede que creemos dos pero por ahora solamente vamos a crear el indóminos rex aquí lo tenéis el indóminos rex hay que fusionarlo nos quedan 15 de adn pues nos dan ya suficiente para poder crearlo ahí lo tenéis vale vamos a subir el volumen ahí crear ahí veis el dominos rex es legendario ahora lo probaremos también lo podremos en nuestro equipo a funcionar una vez más que podemos vale 20 y le vamos a subir a ver que le podemos subir la vida vamos a mirar los dos antes el ataque se lo voy a subir si vale veis le ha subido el ataque la velocidad no y la vida si la vida si se la voy a subir también vale el indóminos rex ya está creado ahora vamos a ir a por otro dinosaurio que este es también este no lo conoceréis la mayoría si no tenéis el juego tenemos para fusionar cuatro veces y nos falta la mitad del adn 100 vale empezamos mal nos da lo menos posible así que ya creo que es prácticamente imposible que nos toque ahí fusionar por si acaso 10 con la suerte por lo menos vamos a llegar a que nos que nos quede menos para la próxima vez 20 y venga venga a ver darnos 60 60 60 y una caca 10 bueno mejor que nada tendríamos para una vez más con el adn del agiosaurios y del sinocerato que es el épico no tenemos más así que no podemos seguir también vamos a subir a algunos de nivel que tenemos en nuestro equipo vale vamos a poner el dominus primero le damos aquí a modificar vamos a cambiar al diplodocus por el dominus rex ahí bien y ahora ya lo tenemos primero quería fusionar un poco a este que no sé cuántas veces podremos vale si puedo un montón ahí bien que este nos sirve para poder fusionar a este godeus que sea nuestro equipo vale 20 otra vez 40 toma ya podemos fusionar dos veces por ejemplo ahí vale 10 voy a hacer una pequeña pausa hasta que los tengamos hasta que tengamos el máximo adn de este dinosaurio bueno chavales ya tenemos el máximo adn que hemos podido sacar por poco se nos ha quedado para cuatro veces pero se nos ha quedado solamente para dos ya que nos falta adn también del otro ostras 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 es la vez que más adn me han dado en pero de desde que creé el juego bueno crear no desde que me lo instalé 90 de adn y además dentro de cámara what lo habéis visto que nos han dado un montón me he metido en este sin querer eh 90 de adn que barbaridad y ya 60 estamos que no salimos eh podrían habernos dado esto en el en el en el ayosinoceratops bueno aquí tenemos más que fusionar vamos a fusionar este porque con este también tenemos para una vez solo pero suficiente para poder subirlo veis aquí lo tenemos nos dan 10 8 suficiente ya llevamos un eh uno creado y eh dos subidos yo creía que el este godeus no lo íbamos a poder subir os lo juro no tenía ni idea de que lo íbamos a conseguir porque ha sido bastante raro es la primera vez que me toca 90 es un montón a ver este también este solo podemos una vez 30 bien no está mal un poquito a poco eh y ahora nos queda este que podemos dos veces o ahora si nos dan 60 lo podemos subir venga 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 bueno 30 casi podemos subir algunos más pero por ahora no lo vamos a subir vale vamos a hacer algún evento que tengamos por aquí a ver este este también tenemos ahí un mamut este termina en una hora así que lo vamos a hacer vamos a sacar del indominus para probarlo ya sé cómo va más o menos porque yo este juego me lo tuve ya antes pero me lo borré y lo volví a me lo he vuelto al chalá hace no sé cuánto tiempo eh así pero cuando yo me lo borré ya lo tenía vale derrota a dos criaturas el indominus vale con el estegodeus estegosaurus para que lo veáis este aquí es si le damos al camuflaje después mete más daño y además nos mete el menos bueno aquí le hemos piciado porque nos lo ha quitado porque el golpe resistente a uno mismo purifica la distracción atacar de menos daño elimina el aumento de velocidad esquivar y camuflaje que es lo que nosotros no habíamos puesto total que lo hemos cagado vale toma crítico para tu casa y el dimorfodón que le vamos a dar al del medio que es suficiente para matarlo bueno matarlo no dejarlo descansar hasta que se recupere la vida y otro crítico ahí lo veis el indominus rex creado poned en los comentarios si os gusta el indominus a mi si a ver a ver venga la incubadora esta bien no sé ni lo que nos han dado no me he fijado aquí tenemos dos jefes que los haremos en otro vídeo el jefe adros looks vale y el jefe mamut jefe mamut lanudo después lo haremos y bueno chavales hace aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dadle like al me gusta y al compartir y no olvidéis suscribirse hasta luego 100 billetes más para nosotros y aquí lo tenéis dentro de poco tendrá lugar un parón por mantenimiento tendrá lugar al 01 19 creo que será esta noche a las 1 y 19 a nosotros no nos afectará porque estamos dormidos estamos en la cama seguramente no creo adiós y 2 y y y y y